ok jm automotriz aquí una vez más y hoy esta vez pues les traigo otro vídeo o un bmw como si ven aquí ok este es un x5 es 53 4.4 y en este caso yo estaré reemplazando la batería en este vehículo y aquí vamos a abrir el baúl para proceder a cambiar la batería en este vehículo la tiene la parte de atrás este es el sensor aquí está todo quebrado esto aquí y este es el otro sensor aquí para abrir el baúl para proceder a cambiar la batería ok todo lo que tengo que hacer es levantar esta cubierta para arriba y luego exponemos la goma de respuesto ahí y esta y este plástico que ven aquí como molde es donde la goma pasa sentada apoyada todo el tiempo cuando anda en el baúl ok y puedo darme cuenta que le falta un tornillo aquí estos son 10 4 tornillos 10 son los que tiene esta cosa aquí uno aquí y tiene otro aquí y tiene otro allá al otro lado y así sucesivamente tiene cuatro el otro está aquí a este lado y este aquí tampoco lo tiene puesto y aquí puedo ver que está pachado esta parte aquí aquí ya han hecho algo antes un poco de corte y ahora y y y y y y y y y ok y cuidado con los cables también ahí esos cables no se pueden estirar aquí donde lo ve están bien flojos tienen bastante, son bien flexibles o no están estirados para nada mucho cuidado ok y me refería a estos cables aquí no los dejes que se estiren por favor aquí están súper flexibles ok una tuerca de 13 milímetros y un tornillo de 13 milímetros aquí ok esta aquí es tuerca no es tornillo pero también es de 13 milímetros ok y ahora saco este bracket aquí que ya lo destornille ok tuerca de 10 milímetros para sacar el positivo aquí y esta es la mangarita de ventilación aquí de la batería ok y aquí después que se saca la tuerquita a 10 perdón número 10 está una guachita aquí chiquitita en el positivo esta fácil de perderla mucho cuidado con esta ok y ahora la tuerca 12 aquí del negativo voy a usar esta llave aquí porque no quiero sacar estos dos brackets este y este sacando estos puedo usar un cubo pero no quiero sacarlos ok y este cable se me mantiene viniendo para acá solo lo voy a meter debajo del bracket allá de ese pedazo de metal y al cable negativo le voy a poner algo también ahí para asegurarme que ambos no me vayan a topar por un error ahí al a las terminales y vaya a cometer un vayas perdón y vaya a hacer un corto o algo así y ahora esta manguera de la ventilación aquí que viene la batería también la vamos a sacar tornillo de 10 milímetros aquí que tiene un bracket allá abajo para que la batería no se mueva aquí está voy a meterme aquí para sacarlo estos son están un poco en el camino aquí son bien duros bien gruesos y y ¡Suscríbete! 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 Pueden sacar este también aquí de 13 para esta esquina aquí es muy fácil solo la cantea de este lado para sacarla pero yo no la saqué pero la puede sacar usted si quiere ¡Suscríbete! 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 Ahora esta batería tiene su propio lugar no queda solamente porque queda dentro ya no tiene su propio lugar y para que no quede canteada y no se mueva conectar la manguerita y este es el tornillo grande aquí de 10 milímetros que sujeta el bracket y la batería este es el tornillo de 10 milímetros lo estoy tocando con la mano la guachita y la tuerca de 10 milímetros ¡Suscríbete! 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 estaba un poquito todo apachado y medio lo arregle ahí con una almaga ahora este plato, ven este espacio vacío aquí es el que queda en dirección de estos cables exactamente este espacio en este plato es para proteger los cables porque queda exactamente ahí, los cables no quedan expuestos con el metal no lo voy a tocar porque quiero poder moverla para cualquier cosa no los voy a tocar hasta que los haya puesto todo, en este caso solo tiene tres nomás y este es uno de ocho milímetros ok y a este punto solamente tengo que poner los covers no más ahí eso le falta ahí en medio eso no no no